Pelota de gol para Murillo, muy abierta, sin embargo llega, llegará por el medio acompañar Plasante, arriba, le rebote, con la victoria, ¡Gol! 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 ¡Del Cali! ¡Del Cali! ¡Del Sabueta! ¡Del Fabián! Le dije, paguen todos, uno de los dos lo iba a ganar, sobre el final de la película, aparece Sabueta, Cali tiene uno, América de Cali cero, lo hizo Fabián Sabueta, y en el canal que todos tenemos, comenta Iván Mejía Álvarez. ¿En dónde llega la pelota? En el hueco donde tenía que estar Cortés paradito al lado de Erner, defendiendo, defendiendo un punto que hasta ese momento, pero no, él le dio por hacer unas aventuras ofensivas, no regresó, se quedó parado, y por allí aparece Sabueta, meter el pase, y toda la jugada del Deportivo Cali, tácticamente un desastre lo que acaba de hacer América, regalar el partido.